¡Ay! ¡Muy buenas a todos! Eh... ¡Syanggan! ¡Dajajajau! ¿Es...Syanggan? ¿No? ¿Es Taiwán? ¿Es Taiwán? ¿Lanba? ¡Di-san-ti-an! ¡Ah, verdad! ¡Di-san-ci! ¡Hopá! ¡Sue-tí-ti-ti-n-cu-n-lan! ¡Ojede Chuan-Huang... ...Nasiasi-le-se-le-se-le-se-le-se-le-se-y-s-t-t-t-a-t-a-la! ¡No me creo! ¡Chuan-Huan-Huan-Hu-s-s-a-pue-nam-ota! ¡Hoy me traigo el juego de... ¡Monts Ambrei! ...que se cargue la historia de... ...Igpacis... ¡Anda! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Eh! ¡Made! Antes que ha pasado muchos años... ...no muchos años, no... ¡Muchos meses! Ahora es... ...1257... ...Cuadro de... ...Octobre... ...Personarme... ...Joder... ...Cuadro de... ...Octubre... ...Vamos... ...Bueno... ...Todavía estoy muy aburrido... ...Muy aburrido... ...No... ...El que tengo que encontrarme... ...Una... ...Una batalla para que sea divertida... ...Bueno... ...Me hago trampa y ya está... ...Bueno... ...El truco... ...Bueno... ...Muchas gracias a William Kusanagi... ...Que me dice... ...Jeje... ...Que no soy... ...Muy malo en esto... ...Pero bueno... ...Tengo... ...Bueno... ...Joder... ...Es que me olvidaré... ...Para hablar mucho... ...A lo mejor... ...Siguiente vez... ...Tengo que cogerme un lápiz... ...Bueno, un lápiz... ...Y un... ...Papel para escribir... ...Holás a todos... ...Jeje... ...Muy casualidad... ...Vámonos... ...Que... ...Que estoy caminando... ...Mar esto... ...Estoy caminando a mar sitio... ...Un sitio muy malo... ...A ver... ...Vale... ...Contra por esta... ...Eh... ...Ah, bueno, no... ...No tengo nada que hacer... ...Que decir... ...Así que... ...Empezamos la batalla... ...Anda... ...Arre caballito... 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 ...Anda... ...Alguien... ...escapando... ...Pues no te dejo escapar... ...Amigo... ...Amigo... ...No te dejo escapar... ...Amiguito... ...Amiguito... Star ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Tatoreas analizados por sehr importantes? No, 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 no... En realidad, hay un fanciente que hay que mirar mi video. Ayah. En realidad, en realidad, es muy divertido. Vamos a hacer un nuevo video. ... Es un poco de la ciudad ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que dice? Como si hay un juego que hay que hacer? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Ahora, voy a dar un ejemplo para verlo. ¿Puedo decirlo? Bueno, aquí está... Bueno, no tengo español, pero tengo inglés. Pero ni siquiera lo entiendo. ¡Anda, dios! ¿Qué estoy andando? Bueno, caballero. ¡Anda! ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Y todo el mundo de ver mis videos? ¿O españoles va a decir? ¿O tiene la cara de WTF? ¿Eh? ¿Es Zang? No, 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 no. ¿Es Zang? ¿Eh? ¿Es Zang? ¿Es Zang? ¿Es Zang? Utes. Utes... 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 Otro error. Madre mía. Bueno... Nos vamos ahí a un pueblo que se llama... Urjat. es muy fuerte ayy ayy aquí está eh no hay nada yo 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 eh ¡Eh! ¡Eh!! Suena. ¡Cab! ¡Eh! Es tan tan malo con un puxín. ¡Ay! Suena. ¡Capa! Uno contra cuatro. ¡Mare! Empece la batalla. Te cuándo unga. ¡Eh! ¡Que cojo! Joder ¡Mierda! 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 ¡Oh, shit! ¡Mierda! 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 ¡Ay, por fin! Es una mierda XT Otra vez, ahora es uno contra uno Muy bien Muy bien Nada mal Pero... A ver... Anda Muy bien Y... ¿Estos? ¡Eso es una buena cabeza que tienes en tus espaldas! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¡Arre caballito! ¡Arre caballito! Bueno, no soy caballero Bueno, no soy caballero Bueno, mi caballo está un poco helito ¡¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No lo sé, te pregunto a mis suscriptores o a los que me vean mis videos, no lo sé si en un video me hablo dos idiomas de que resulta muy raro o como sea, no lo sé, de verdad, luego en suscripción, bueno, en el escritorio lo escribes, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¿Vosotros creéis que voy a ganar a 144 personas? Bueno, nos veremos ¡Ahí ya! ¡Oh! 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 ¡Ah! Me escapo, me quise, nada, no, que no escapo, bueno si no tengo arma tengo que, si yo no tengo arma tengo que escapar, para vivir, para sobrevivir, sobrevivir para vengar, vengar Hemos ganado así que, bueno, nada, no estoy haciendo nada de trato y nada de esto, joder wow ya está ahora viene, ahora viene el mas poderoso de todo mundo el caballero, que todos los caballero, me asusta, eh, pero que rayadas, jajaja, anda, voy a ir, eh, voy a pegarse, voy a ir a matar a 12 personas 1 contra 12, apostamos, jajaja, que no, que no quiero ah 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 tchus ah 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 Debajo te lajo Que caballo Y te lo mato Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Hasta luego Bye 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 Bye